40 mil, 50 mil pesos, y eso lo bebemos todos los días. Ahí anda uno pidiéndole apoyo a los diputados para que nos den el cheque, para cuidarse a la señora, para que lo saquen, el cuerpo. Entonces, con esa ventanilla única, luego le batallan para la carta de defunción, le batallan para un montón de cosas. Entonces, creemos que la ventanilla única sería una solución para dignificar la atención a las víctimas. Construir esta serie de nichos verticales, de tal manera que sea menos dolorosa la extracción de un cuerpo cuando el familiar lo identifica. ¿Se van a bajar mucho los precios en ese aspecto? Va a ser un costo ya mínimo, porque no va a haber que sumar desde abajo, sino que ya van a estar en una especie de nichos donde va a ser de fácil identificación y extracción. ¿Para cuántos cuerpos se prevé que sea la primera etapa? La primera etapa estamos previendo 3,060 cuerpos. ¿Los cuerpos que actualmente se trasladaron de SEMEFO se les estará dando prioridad? Se les da prioridad a los que tienen SEMEFO ahorita en espera. ¿Este predio dónde está ubicado? Es donde está el panteón número 11, que es donde termina la vía rápida de la tercera etapa. El panteón 10, el 11, perdón. Y ahí encontramos una superficie adecuada. ¿Cuánto costará esa inversión? La inversión inicial va a ser de 5 millones, más o menos. ¿Podrá estar terminado antes de que termine esta administración? Terminado no, iniciado sí. Iniciado sí. La inversión inicial va a ser de 5 millones, más o menos.